Sé que llegué tarde a tu vida, ya lo sé Pero buscas la salida aquí en mi piel Sabes que quererte así no me hace bien Pero voy a quedarme si dices que tú lo quieres Dime, si viene, tú me avisas de un lado y lo repetimos Pero, tranquila, que pa' la gente tú y yo solo somos amigos Y es que esta noche soy tu bandido Soy el mal que te quita el frío Soy el que llega después de las doce Pa' darte todo lo que se te antoja Porque esta noche soy tu bandido Yo soy el mal que te quita el frío Soy el que llega después de las doce Porque de día tú ni me conoces Que nadie se entere Que yo soy el que tú quieres Que nadie se entere Que yo soy el que prefieres Yo soy el malo Cupido no lo tiene claro Pero la pasamos bien cuando nos amamos Soy el que te sube y luego te suelta Solo para verte aquí de vuelta Yo no puedo mentirte, hoy tengo que decirte Lo mucho que tú me interesas Yo no puedo mentirte, hoy tengo que decirte Que no te saco de mi cabeza Dime si vienes Tú me dices de una vez y lo repetimos Pero tranquila Que para gente tú y yo solo somos amigos Y es que esta noche soy tu bandido Yo soy el malo que te quita el frío Soy el que llega después de las doce Pa' darte todo lo que se te antoja Porque esta noche soy tu bandido Yo soy el malo que te quita el frío Soy el que llega después de las doce Porque el día tú ni me conoces Que nadie se entere Que yo soy el que tú quieres Que nadie se entere Que yo soy el que prefieres Que nadie se entere Que yo soy el que tú quieres Que nadie se entere Que yo soy el que prefieres Camacho Que nadie se entere, que yo soy Que nadie se entere, que nadie se entere Que nadie se entere, que yo soy Que yo soy el que te da lo que me quieres Que nadie se entere, que yo soy Yo soy el malo que te tiene como quieres Que nadie se entere, que yo soy Ríndete, que esto te conviene